El rock fue un lugar donde podía llegar cualquiera, porque no se sabía que era, que era como... Es una barbaridad tal vez esto, pero era como cantar... Si yo quiero que tu tarurera... Era esto... Sí, sí, pero eso, eso de ver a Dios que cuando inventó los pasos y eso, el rock asociación en Estados Unidos, bueno, sí era de allá, ¿verdad? Inventó este paso de mover hacia la pierna, que no existía, era de ella, y luego rock, rock, rock everybody... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!